Hola amigos, este es el avance informativo de UCD Noticias. Solo falta un paso. Comisión Regional de Presupuesto aprobó transferencia del dinero restante que el gobierno regional tiene para atender apremiante erosión costera. Medida fue tomada para evitar que monto revierta al Estado. Dictamen será debatido la próxima semana. Ejecutivo dio marcha atrás. Trabajadores estatales suspendieron medida de fuerza luego de que el Congreso decidiera devolver proyecto de ley del servicio civil a la Comisión de Trabajo. Esperan que se modifique porque de lo contrario retomarían su jornada de protesta. Campana con resguardo. Gerencia Regional del Ambiente informó que en junio culminarán estudios para formalizar pedido de cerco perimétrico para conservación del Cerro Campana. Además, se coordina con instituciones públicas y privadas para que inviertan en el proyecto. Cuidado con los zancudos. Hay 17 casos confirmados de dengue en Alto Trujillo. Autoridades iniciaron inspección y fumigación casa por casa, pero algunos moradores se oponen a brindar facilidades al personal de salud. Otros tres posibles casos aún están por confirmarse. Lascivia cibernética. Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva para sujeto que se hacía pasar por Justin Bieber, acusado de abuso contra menores de edad. Imputado alegó inocencia, argumentando que no tiene apetitos sexuales debido a su minusvalía. La parranda de la impunidad. Profesor Parrandero continúa como maestro en el Colegio San Francisco de Asís como si nada hubiera pasado. Coincidentemente, director y secretaria del plantel se ausentaron cuando Defensoría del Pueblo acudió a constatar su permanencia. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las ocho en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de la programación de UCB Noticias. Permiso.